Corrupción. Y yo más. Corrupción. Yo más contundente. Corrupción. Yo más implacable. Corrupción. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. Creo en la inocencia de Manuel Chávez y de Tete Griñán. No es malo de ración, o sea, defiendo su honestidad y su honorabilidad. Creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Pues entonces, por favor, pero, pero... ...de 680 millones de euros. Nosotros conocemos ya la condena para los dos presidentes de la Junta de Andalucía. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Decía un cierto personaje que habita en la Moncloa que es la hora de dar decencia a la política. Y es verdad, Sánchez. Es la hora de que te marches ya de una vez. De que tu voz, de que tus actuaciones, de que dejes de hacer daño a España. Porque eres una auténtica lacra para este país. Fue una lacra zapatero. Pero tú eres una lacra multiplicada al cuadrado. Porque es lamentable tener un presidente, amigos, que dice una cosa y hace totalmente la contraria. Estamos ante una sentencia que es histórica. El mayor caso de corrupción de la democracia española. El mayor caso de corrupción de la Europa occidental. Que marca al Partido Socialista como el partido más corrupto de todo Occidente. Más de 680 millones de euros. Que, por cierto, la señora Montero y Sánchez no quisieron recuperar. Y viene este tipo a decir que los dos últimos presidentes del Partido Socialista Obrero Español, presidentes de la Junta de Andalucía, responsables directos de tener a Andalucía en el atraso absoluto y en un campo de corrupción, después de ser condenados por el máximo tribunal, viene este tipo a decir que han pagado justos por pecadores. Es un insulto al Estado de Derecho. Es un insulto a la democracia. Y es un insulto a España que tengamos un presidente tan canalla y tan miserable. Y que directamente, amigos, está dando un golpe de Estado. Y de un golpe de Estado tenemos que hablar hoy. Porque el acuerdo que ha llegado el gobierno con la Esquerra Republicana, lo que dice a las claras es que cuando los políticos cometan delitos, cuando los políticos estén dando golpes de Estado, los tribunales no tienen que intervenir. O sea, sé que volvemos a la Edad Media con este tiparraco. En el progreso. Volvemos 800 años atrás. Porque ahora mismo, Cataluña se ha convertido en un Estado feudal donde no hay ningún tipo de ley. Solo la ley de los nacionalsocialistas que imponen en las calles, en las instituciones y con la ayuda de un delincuente común. De un delincuente común y un gobierno de delincuentes que apoya ese Estado totalitario y nazi que impone la Esquerra Republicana y los suyos en Cataluña. Tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Atención a esa noticia que habla que el juez presencia pone contra las cuerdas a Elizabeth Benni. Se va a querellar contra ella. De hecho, ya tenemos la querella en la mano y calentita. Atención que Elizabeth Benni, al parecer, amigos, se ha dado con la olma de su zapato. Esta señora, que se cree que es la única que puede dictar verdad, decía que el juez presencia solo decía bulos. Oiga, a lo mejor la que dice bulos y la que dice sandeces, de vez en cuando es usted. Y en un tribunal tendrá que demostrar si el juez presencia decía bulos o los bulos los decía usted. También, por cierto, ha sido que se va a querellar contra el diario de preescolar, el infame panfleto de otra izquierda que se dedica a difamar a todo aquel que va en contra de la izquierda. Además, amigos, hoy tenemos un programa muy especial porque atención de lo que vamos a hablar. Atención. Las noticias que nos llegan de que la masonería asesinó a Juan Pablo I. Atención a estas noticias y vamos a hablar con Arturo Picatostes para hablar de todo ello. Mientras tanto, el Papa Francisco haciendo el indio en Canadá. Y todo ello, amigos, hoy, como siempre, les decimos a ustedes que si están preparados para la rebelión, pues para la rebelión tenemos a los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy tendremos a nuestro querido Javier Villacorta, director del Diestro. Junto a José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión española, y el colombiano, perdón, el venezolano de oro, Pedro Luis Pedrosa, que junto a Arturo Picatoste, estarán hoy en un auténtico súper, súper programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Por cierto, es el último programa de la temporada y yo a este programa se lo quiero dedicar a una persona que tengo mucho aprecio, que ha hecho de esta televisión lo que hoy es en día y que dentro de poco nos va a abandonar desde aquí, de todo cariño, para mi querido Adrián, pues va este programa y espero que esto sea un hasta luego y no un hasta siempre. Adrián, esta prueba va por ti. Amigos, recordarles, en la TTT de Madrid, ¿dónde nos pueden ver? La TTT de Madrid y la TTT de Valencia también nos pueden ver en www.eldistrito.es y www.distritotv.es en redes sociales desde aquí nos pueden ver amigos como no en YouTube en Distrito TV o Distrito Televisión. Un abrazo muy grande para nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros que nos ven por YouTube. También nos pueden seguir en el canal de Patreon en www.patreon.com barra Distrito Televisión. En WhatsApp el teléfono nos puede mandar sus mensajes al teléfono 669-728-673 y si quieren información extra de la cadena pues pueden mandar el texto quiero información al teléfono 669-728-673 y como siempre les digo todos los días todos los días pues luego mucha gente me dice ¿tienen ustedes aplicación? Amigos, llevamos ya más de dos años con aplicación en todos en iOS en Android si ustedes tienen un teléfono inteligente se pueden bajar la aplicación y ver el canal de Distrito Televisión las 24 horas si tienen una tablet si tienen un televisor inteligente de un Smart TV tanto de LG como Samsung como de la tecnología Google TV o Android TV ustedes se van a la tienda y se baja la aplicación o los que son Android pues se van a Google Play y ahí se baja la aplicación de Distrito Televisión y nos venden desde cualquier lugar del mundo si ustedes no tienen un televisor inteligente pues váyanse a la tienda de tecnología y cómrense un 5TV Stip que sea compatible con Amazon Xiaomi y Google Chromecast y lógicamente todos los amigos de Estados Unidos que son cada día más nos pueden ver a través de Roku de la plataforma Roku y vamos a empezar vamos a empezar porque lo cierto cada vez que empezamos este editorial empezamos muy duro muy duro contra Sánchez pero ahora tenemos que ir aún más aún más lo que se ha producido esta semana amigos entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad es un auténtico golpe de Estado en la cara de todos ustedes cuando hablan de que si el expediente de Ruyuela es verdad o mentira pero si el otro día todos los medios de comunicación con luz y taclígrafos se presentó Bolaños y la responsable de la Generalidad y dijeron abiertamente que se iban a convertir en prófugos de la justicia y además que la justicia no se iba a impartir para ellos para los nacionalsocialistas catalanes ni para los socialistas de Madrid y dirán ustedes ¿cómo que está contando usted? sí efectivamente firmaron un acuerdo para preparar otro golpe de Estado y en ese acuerdo decían que si esta gentuza vuelva a dar un golpe de Estado oiga que la justicia no haga nada de hecho es lo que han hecho retorcer la legalidad de gente después de dar un golpe de Estado han dado un indulto ilegal infame pero ahora ya quieren ir más allá quieren retorcer destruir el sistema legal los principios básicos de la democracia que es el principio de igualdad entre la ley el imperio de la ley que no haya imperio de la ley y que volvamos a la edad media donde los lacayos tenían una justicia y los señores feudales tenían otras lógicamente ellos son los señores feudales y ustedes y ustedes y yo que pagamos impuestos somos los lacayos de esta chusma que quieren imponer un terrorismo de Estado descarado e imponer pues esa dictadura directamente no solo en Cataluña sino en el resto de España y para colmo un gobierno que se llama gobierno de España permite a los nacionalsocialistas de Cataluña que el español que es la lengua común de todos los españoles no se pueda enseñar en Cataluña atención hay una ley que dice que por lo menos el 25% una sentencia perdón del Supremo que habla del 25% de la educación en Cataluña se tiene que hacer mínimo en español pues el gobierno de España vulnerando la ley imponiendo un Estado de terror terrorista ¿por qué? porque se pasa el imperio de la ley y las leyes por el arco del triunfo permite a sus socios delincuentes que es lo que le permite que no se apliquen las sentencias entonces si las sentencias solo son para que las cumplamos los lacayos y no el resto de la gente señores yo les digo a todos ustedes que a partir de ahora hagamos insumisión insumisión ante las leyes de este gobierno miserable insumisión fiscal ante la confiscación de nuestros ahorros y nuestro dinero y hasta que no nos revelemos y digamos basta hasta lo que estamos viendo en estos instantes esta gente no para y esto ha pasado en la cara de todos ustedes y no ha pasado absolutamente nada ¿a qué esperamos? ¿a qué esperamos? ¿a que le confisquen sus bienes a que le metan a la cárcel porque le quieren meter a la cárcel? porque esta gente las leyes las aplican según les interesa y le están diciendo a la cara a los partidos políticos de la oposición a los medios de comunicación que van a dar un golpe que están preparando dar un golpe de estado para eso quieren controlar el tribunal constitucional para que esta vez nadie nadie le moleste y se pueda continuar en ese avance de esa dictadura que humilla que machaca que estrangula a todos los hermanos catalanes que son oprimidos por esa dictadura nacional socialista señores si ellos no cumplen la ley empecemos a hacer insumisión fiscal y a insumisión ante las leyes porque las leyes o son para todos o para ninguno ya está bien esto esto que es una democracia o es un gallinero o una granja de cerdos en la poza porque es que es un auténtico escándalo lo que estamos viviendo en este país llamado España que por cierto a este paso le queda muy poco pero que sepan ustedes una cosa que a pesar que tengamos a estos miserables gobernando y que estén dando un golpe de estado a la cara con luz y taquígrafos y preparándolo les digo que venceremos no duden que venceremos porque al mal se le vence y más a estos que cada vez que han ido se han ido un poco de madre con cuatro gritos se han espantado es increíble lo de los pactos de este gobierno es increíble lo que vivimos y como quieren estrangular amigos al conjunto de la sociedad primero con sus leyes educativas que están convirtiendo España en un auténtico estercolero la educación la universidad endogámica llena de primos y de hermanos donde la meritocracia no existe sino el enchufismo vemos como los sindicatos son paniaguados brazos políticos de los partidos de izquierda los medios de comunicación son medios de desinformación vemos como se hace una reforma a los autónomos con el apoyo del amor y de la ata donde ya no nos chupan la sangre sino que nos quitan las paredes de las venas los que nos tienen que defender no nos defienden porque forman parte de ese sistema traidor y miserable que está dando cobertura a este gobierno para hacer lo que quiera por eso muchas veces hablamos de por qué pasan estas cosas y estas cosas pasan porque no tenemos una democracia verdaderamente representativa tenemos partidos políticos que son partidos políticos con sistemas estalinistas donde el gran jefe hace las listas y la gente que forma sus partidos no están ahí por el mérito sino por su capacidad de hacer la pelota al jefe de turno hasta que los políticos no sean elegidos directamente por el ciudadano hasta que no siga exista la figura del diputado de distrito no habrá una verdadera libertad habla el partido socialista de que el partido popular no quiere cumplir la constitución porque no quiere llegar a un acuerdo con el consejo general poder judicial señores del partido socialista señor velaños es que la constitución no dice que los partidos políticos se tienen que repartir el gobierno de los jueces la constitución dice que el gobierno de los jueces tiene que ser dirigido en su mayoría por los propios jueces y no están manoseados por esta chusma corrupta que lleva al país al caos el legislativo tiene que estar separado del ejecutivo el judicial también y los medios de comunicación tienen que hacer su contrapoder el tribunal de cuentas no tiene que depender de los partidos políticos ni la CNMV ni los organismos de control del gobierno porque vamos directamente a un golpe de estado de Sánchez porque el mismo sistema lo permite son tampoco los contraporteres de esta partidocracia que en el momento que quitamos la democracia de partidos para convertirse en la democracia de un solo partido o sea la dictadura del proletariado pues el sistema corrupto cae como un castillo de naipes que es lo mismo que pasó en Venezuela exactamente lo mismo por eso amigos llega el momento de la reconquista llega el momento de decir basta a un gobierno que abiertamente defienda delincuentes a un gobierno que defiende a capa y espada el mayor caso de corrupción de nuestra historia a un gobierno que llegó al poder por una moción de censura justificándose en un supuesto caso de corrupción y ahora no habría que hacerle una moción de censura a Sánchez no habría que hacerle esa moción de censura porque amigos es que estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia pero para ellos para ellos no hay corrupción y ya están preparando el indulto para Griñán amigos esto es democracia o es tomadura de pelo esto o se para y aplicamos la ley para todos o se acabó la democracia y sabe lo que está haciendo el Partido Socialista destruir la democracia de extremismo gobierno al igual que lo hizo el Frente Popular en el año 36 destruir la democracia de ese mismo gobierno para implantar un sistema totalitario y recuerden amigos que no les engañen los políticos marginales porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos muchas noticias que contar en primer lugar en primer lugar tenemos que hablar de esa infame reunión entre Sánchez y el gobierno golvista de Cataluña donde atención atención amigos han dejado claro que preparan un golpe de estado y además que el español desaparezca en las aulas en Cataluña vean el siguiente vídeo por el lado del gobierno cuatro ministros encabezados por Félix Bolaños risas y ambiente relajado mientras esperan a la delegación catalana llegan bastante más serios cuatro consejeros encabezados por la de presidencia Marta Vilagrá y Zeta rompe el hielo y el paseo en parejas por las calles de la Moncloa termina por hacer fluir unas conversaciones que quedaron congeladas en enero por el espionaje de Pegasus y por las propias diferencias en el seno del gobierno catalán ahora de esta mesa salen dos acuerdos el primero para sacar los conflictos políticos de los juzgados hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política útil aunque se mantienen las diferencias el gobierno español aparca la reforma del delito de sedición por falta de mayorías el catalán no renuncia a la autodeterminación en un marco democrático se permite el derecho de autodeterminación el segundo acuerdo es para brindar el catalán el gobierno apoya la ley aprobada con amplia mayoría en el parlamento pues amigos está claro para que se ha reunido esta gente primero para decir a las claras el señor Bolaños ha dicho a las claras señores la ley se aplicará cuando nos convenga esto no es un estado de desecho esto es un estado de desecho y el imperio de la ley se acabó y la democracia en España no existe y luego ha salido la portavoz de la generalidad para decir abiertamente que claro que el derecho a la autodeterminación es algo democrático disculpe ese derecho aquí no existe ese derecho no existe y menos para una región como Cataluña que siempre ha sido jurídicamente dependiente o del reino de Aragón o del reino de España tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta buenas noches Carlos ¿cómo estás? Muy buenas muy bien ¿qué tal todos? Carlos esta reunión yo creo que a las claras lo que deja en evidencia que esta gente prepara un golpe de estado y para dar ese golpe de estado lo que necesita es que desarticular la justicia en España para hacer lo que le dé la gana básicamente ¿no? Bueno deja claro eso y sobre todo lo que deja clara es la postura porque la postura de Esquerra la postura de Junge la conocíamos lo que deja clarísima es cuál es la postura con respecto a un estado de derecho y la democracia del partido socialista y la ha resumido perfectamente Félix Bolaños para Félix Bolaños la política útil es aquella que pisotea el estado de derecho bueno pues ya está es decir para ellos somos inútiles todos aquellos y sobreentiendo que intentarán ir apartándonos todos aquellos que defendemos los derechos y libertades el estado de derecho y el imperio de la ley es decir aquello sobre lo que se basa la civilización ¿qué es útil para ellos? bueno pues la eliminación de la civilización la eliminación del estado de derecho hombre no deja de ser paradójico que quien diga esto sea un abogado del estado pero más allá de la paradoja la realidad es que nos enfrentamos a un poder dictatorial ¿para ellos qué es la ley? ¿un obstáculo? ¿a qué? ¿a la utilidad? ¿cuál es la utilidad? mantener en el poder a Pedro Sánchez ¿quién les permite esa utilidad? está clarísimo Esquerra, Junts, Bildu ¿qué van a hacer con ellos? violar la ley lo acaba de decir Félix Bolaños es decir yo es complicado que lleguemos a ver o que volvamos a ver o que yo consiga ver una declaración de defensa de la dictadura más potente y más férrea que la que acaba de hacer Félix Bolaños por orden y mando obviamente del verdadero dictador que es Pedro Sánchez ¿para ellos qué significa el código penal? un obstáculo un papel que hay que apartar ¿por qué? porque se ha convertido en inútil ¿y el objetivo suyo cuál es? el poder perpetuarse en el poder Y aparte también la eliminación directamente del español en las aulas en Cataluña es la primera vez que un gobierno español de un país hace leyes para eliminar el irudío oficial en parte del estado Claro Jesús Ángeles es que si continuamos con el razonamiento de Pedro Sánchez y de este hombre de Félix Bolaños está clarísimo los golpistas dan el respaldo necesario Esquerra etcétera sus cúpulas que fueron ya indultadas la gente de Bildu los proletarras dan el respaldo a Pedro Sánchez ¿no? vale para ellos eso que se ha convertido en útil ¿cuál es el obstáculo? ¿el obstáculo es un sistema educativo? se elimina ¿el obstáculo son los derechos de los españoles? se eliminan ¿el obstáculo es que hay gente que quiere que sus hijos sean educados en lo que la constitución española no solo reconoce como un derecho sino como una obligación de conocimiento? se elimina ¿qué es un obstáculo más? ¿son obstáculos determinados magistrados o vocales en la justicia o en el tribunal constitucional? se eliminan o sea lo acabo de dejar clarísimo yo de verdad que es que la aberración que llevamos escuchando solamente puede tener conexión con lo que venimos también escuchando luego de la semana con el tema de Chávez y Greñán ¿qué ha hecho el tribunal supremo? ratificar una sentencia que se convierte no solamente en inútil para el partido socialista sino en un obstáculo a su utilidad de perpetuidad en el poder pues ¿qué se hace con el tribunal supremo? se le ataca ya está fuera oye que hay profesores que quieren defender su derecho evidentemente a enseñar en una lengua que tiene que ser vehicular según la doctrina constitucional pues los profesores acabarán siendo eliminados del sistema educativo ahora yo le pediría a los queridos votantes de izquierda que vayan haciéndose cargo de a qué partidos están votando lo digo porque es más que probable que en un determinado momento sus requerimientos de que se les paguen las prestaciones por desempleo o las prestaciones por jubilación se conviertan en un factor inútil para el gobierno y en ese momento pues evidentemente eliminarán el derecho a cobro y se acabó la historia porque solamente es ley según Feliz Bolaños y Pedro Sánchez lo que es útil para ellos pues evidentemente estamos ante un auténtico golpe de estado y la destrucción de la democracia con luz y taquígrafos y aquí no dice nada Carlos vamos a cambiar de tema porque la asociación díscola que se ha revelado contra Escrivá dice que es el mayor hachazo a los autónomos de la historia recientemente tú escribiste un artículo precisamente hablando de este hachazo cuéntale a la gente y sobre todo a los autónomos cómo es posible que ata el señor amor hayan firmado este acuerdo que es dañino dañino contra aquellos que nos llamamos autónomos bueno ata está en la patronal COE y yo creo que ya hace tiempo que todo el mundo se ha dado cuenta de que COE está jugando en un terreno muy extraño de pactos políticos con alguien que no es que no quiera defender a la empresa a los empresarios a los autónomos a cualquier persona con un negocio tenga una forma de sociedad mercantil o tenga una forma directamente personal no no es que quiere hacer daño a la empresa yo sinceramente considero que con ese tipo de gobiernos no se puede hacer ningún pacto y la prueba más evidente efectivamente Jesús Ángel tú lo decías son los pagos que van a tener que realizar los autónomos a partir del momento en el que entra en vigor este nuevo sistema en aquel artículo lo único que hacíamos era una cosa muy sencilla que era calcular el tipo efectivo que correspondía al pago por parte de los autónomos en cada uno de los 15 tramos que se han regulado decía el gobierno dice bueno es que hay cuatro tramos en los cuales hemos bajado bueno en mi tierra 15 menos 4 da 11 significa que 11 los han subido y en la tierra hasta de barrio Sésamo 11 suelen ser más que 4 la respuesta que daba el gobierno decía bueno pero es que esos cuatro son los de abajo ya maravilloso pero es que en el siguiente párrafo usted elimina la libertad que existe hasta el momento de poder elegir la base de cotización con lo cual a la inmensa mayoría de las personas le quita la posibilidad de permanecer en esos cuatro tramos de abajo con lo cual los manda a los 11 de subida y a partir de ahí entra el supertimo y nosotros lo que hicimos o yo lo que hice fue directamente calcular y sacar el tipo que se estaba aplicando a las bases de cotización y me encontré con que los tipos eran 30,3 30,4 30,5 es decir todos por encima del 30% no solamente es que esto sea una barbaridad y una aberración es que es más de lo que se le está pidiendo a las empresas y yo no quiero hacer comparativas de estas que hace la izquierda del autónomo el empresario el gran empresario no, no todos son creadores de empleo y todos merecen un respaldo absoluto pero yo lo del 30% lo digo porque no solamente es una aberración en sí mismo sino que es más que el 28,3 que se paga entre la empresa y el asalariado por parte de las empresas que por regla general suelen tener más capacidad más oxígeno financiero o más capacidad incluso de solicitar créditos de lo que puede tener un autónomo con lo cual no es una cuestión de comparar es que ha sido a sobrecargarle y a meterle un tipo en la base de cotización aplicable a la base de cotización superior a un 30% a quien sabes que posiblemente no va a tener salida no va a poder recurrir a un crédito para pagar eso no va a poder recurrir a ningún mecanismo y no va a tener capacidad financiera ni ahorros en sus cuentas para poder aguantar semejante sopapo y yo eso efectivamente Jesús Ángel no lo hubiese firmado en la vida me parece una auténtica locura que después de lo que han pasado los autónomos durante dos años oficiales de COVID más la secuela que tenemos en estos momentos que con una crisis como la que se está viviendo ahora con una inflación del 10,2% después de haberle subido las cotizaciones después de haber subido incluso tipos del IRPF después de haber subido en total 18 impuestos algunos de ellos de forma duplicada hasta llegar a 24 subidas de impuestos después de no haber deflactado el IRPF y habernos colado una subida este año de 4.104 millones de euros solamente en ese concepto después de que solamente el año pasado el incremento de recaudación a todos los españoles haya superado los 21.000 millones de euros que tengan las santas narices de forzar a esta gente a los autónomos a que sin capacidad financiera tengan que aguantar semejante castigo es una locura ya no son vampiros de los autónomos directamente son caníbales que quieren comérselos directamente Carlos vamos a cambiar de tema Carlos y vamos a hablar de los seres de lo que ha pasado con esa sentencia de los seres quiero recordarte unas palabras de Mariano Arajoy que le decía directamente a Pedro Sánchez que basó su moción de censura en un caso de corrupción dice que cuando llegue usted la sentencia de los seres se tendrá que poner una moción de censura a sí mismo vamos a escucharle cuando llegue la sentencia de los seres se van a poner usted una moción de censura a sí mismos acaso el partido socialista árbitro de la limpieza en esta moción de censura está limpio pueden ustedes presumir de incorruptos tienen algún procesado en sus filas le han abierto algún militante de su partido juicio oral tienen algún condenado en sus filas señoría si la sentencia es toda la base de su moción ya pueden retirarla porque carece de justificación salvo que inventen otra que no es tan difícil se pueden inventar cualquier cosa bueno después de estas palabras Carlos y después de la sentencia que lógicamente tendría que llevar a prisión al señor Grillán pues ha salido Pedro Sánchez defendiéndolos a estos delincuentes y más o menos como que son el paisa Robin Hood al estilo el señor Iglesias el narcotráfico debemos escucharle que el señor Chávez y el señor Brillán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro hace más de un lustro es más que ya no solamente no hayan sido condenados ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado ni haberse llevado un céntimo de euro ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas por lo tanto no hubo enriquecimiento personal tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas este gobierno creo lo he demostrado no solamente de palabras sino con hechos es un gobierno limpio es un gobierno que ha sido en fin implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos en este caso de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno el gobierno andaluz el parlamento de Andalucía que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que en todo caso ni Chávez ni Griñán se puede afirmar que hayan en fin tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado yo creo que en este caso tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando pues en fin justos por pecadores Carlos estamos hablando del mayor caso de corrupción de Occidente el mayor caso de corrupción de España y dice que los responsables de que el dinero saliera y se lo llevaran eran estos dos tipos y dicen que está pagando justos por pecadores esto es increíble esto es como si el que está cuidando el Banco de España deja entrar a todo el mundo a robar y dice que bueno es que yo no lo he robado ya pero has dejado a todo el mundo a robar y tú eras el responsable de que eso no pasara Bueno vaya por delante que me hace mucha gracia la alusión que hace Pedro Sánchez dice que este es un gobierno que no transigue con la corrupción bueno la sociedad de los padres de Pedro Sánchez traslada el negocio y automáticamente le llueve dinero hasta prácticamente 800.000 euros a la sociedad que se lo va a gestionar y que o casualidad le paga un alquiler por las naves al padre de Pedro Sánchez es el gobierno que tiene a Nadia Calviño que resulta que su marido se dedica con una consultora a gestionar los fondos del Next Generation del rescate europeo por el COVID que asigna su mujer y oh que casualidad también le llueve ayudas por valor de casi un millón de euros oh que casualidad justo las pérdidas que tenía acumuladas esa sociedad desde la época de la crisis subprime es el gobierno de Pedro Duque al que le pillan con una casa metida en una sociedad patrimonial en la playa y con un chaguen a Arturo Soria oh que casualidad es el gobierno que fíjate tú que poco corruptos son que están directamente indultando a todos los golpistas a cambio de poder es un gobierno tan poco corrupto que directamente ha santificado a los proletarros en todas las instituciones o sea esto es el alarde de no corrupción que tiene este hombre Pedro Sánchez pero ya dicho eso efectivamente lo que estás comentando José Ángel es una auténtica locura vamos a ver ratifica lo que yo estaba diciendo hace un momento con el tema de las negociaciones con los catalanes y para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez evidentemente la justicia no es útil y tiene que ser apartada por eso están en un desembarco y en un asalto al Tribunal Constitucional y si se les deja estarán en un asalto y en un desembarco en el Poder Judicial porque para ellos el Código Operal no existe o sea estos señores Griñán Chávez y muchos otros por detrás que fueron premiados lo digo porque Magdalena Álvarez también ha sido ratificada la condena y nada más y nada menos que fue nombrada ministra de Fomento y posteriormente porque les pareció poco fue incrustada en el Banco Europeo de Inversiones como vicepresidenta un carrito de nada ¿verdad? Gaspar Zarrías que también ha sido confirmada su condena pues fue nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial no está nada mal María Jesús Montero que no tiene ninguna condena pero estaba allí era la responsable de haber pedido que se devolvieran los 680 millones de euros y no lo hizo porque no le dio la gana es en estos momentos ministra de Hacienda pues oye menos mal ¿verdad? menos mal que había una justicia para ellos el Código Penal para Pedro Sánchez para el Partido Socialista no existe el Código Penal es un objeto con el cual pueden envolver un bocadillo perfectamente en el momento en el que les molesta Griñán y Chávez son dos personas que han organizado Griñán y han cometido Griñán en su caso delito de malversación y prevaricación y en el caso de Chávez de prevaricación ¿y con qué objeto? con el de retirar quitar robar 680 millones de euros que fueron utilizados en una red clientela para engrasar una estructura que los perpetuaba en el poder ¿cómo que no han obtenido lucro? ¿y sus cargos con qué dinero se pagaban? ¿cómo que no han obtenido lucro? si se perpetuaron década tras década en el poder gracias a esa estructura clientelar por no decir mafiosa ¿cómo que no han obtenido lucro? claro que han obtenido lucro claro que se lo han llevado de hecho se llevaron a una comunidad autónoma entera durante décadas claro que han robado claro que tienen que estar en prisión claro que son criminales claro que son delincuentes claro que están condenados de una forma justa y claro que el Partido Socialista no respeta ni la justicia ni el código penal ni las leyes ni nada que se le parezca es así literalmente ahora repito que la gente tome nota y yo lanzo una pregunta ¿se puede negociar algo en la justicia con esta gente? ¿con la gente que considera que la justicia que no se doblega ante ellos que no se convierte en su felpudo que no la pisotean ¿se puede negociar algo? ¿se puede negociar un tribunal constitucional? ¿se puede negociar un tribunal de cuentas? ¿se puede negociar un poder judicial? ¿se puede negociar ni tan siquiera una reforma de la justicia? no se puede negociar nada esta gente no cree en la democracia no cree en la justicia no cree en las leyes no cree en el código penal no cree en el respeto a la justicia y por cierto yo simplemente una cosa le pediría al Consejo General del Poder Judicial que empiece a defenderse un poco lleva recibiendo insultos a lo largo de la semana y no ha abierto la boca ¿por qué tiene que aguantar la gente del tribunal supremo que le estén diciendo que la justicia no ha publicado o no ha emitido una sentencia justa entonces ¿qué ha hecho prevaricar? nuestros jueces del tribunal supremo están prevaricando nadie va a salir a defenderles Carlos y ya para terminar ¿crees que habrá indulto? vamos desde luego si no lo hay es porque no les da tiempo si les da tiempo a materializarlo no tengas ni la más mínima duda no tengas ni la más mínima duda el Partido Socialista no deja las obras a mitad el Partido Socialista comienza una obra y la acaba ¿qué están haciendo en estos momentos? ellos están lanzando un mensaje ¿cuál es el mensaje? la justicia ha cometido un error la justicia es injusta el Tribunal Supremo forma parte de una especie de cloaca judicial han condenado a justos por pecadores ergo esta gente Chávez y Greñan tienen que salir de prisión es lo que están diciendo en estos momentos es el mensaje que están lanzando por todas partes ¿qué es lo que están haciendo? están preparando el terreno para ese indulto que nadie tenga ni la más mínima duda si no llegan a tiempo será porque gracias a Dios nos libramos de esta persona en la Moncloa si tiene tiempo materializará ese indulto pero ¿cómo se va a cortar una persona que ha indultado a aquellos que en Cataluña han desafiado absolutamente a todo a todo a la constitución a las leyes al respeto a la educación al respeto a la propia seguridad de la gente hay que recordar que una de las cosas que le han pedido estos grupos separatistas cuyas cúpulos han sido ya condenadas por golpismo una de las cosas que le han pedido ha sido el indulto generalizado incluso preventivo no solamente para los delitos violentos relacionados con el separatismo que en estos momentos están sus autores o imputados o procesados es que han pedido incluso uno preventivo para los delitos que se puedan cometer en futuros referéndums ilegales y lo han solicitado con un par de narices y estos señores no es que nos hayan levantado de la mesa es que han dicho que esta es la forma de hacer las cosas que lo bueno es el diálogo y no la imposición no perdonen las leyes se imponen se llama imperio de la ley porque se imponen o es que alguna de nuestras puertas llama un inspector de hacienda miramos por la mirilla abrimos la puerta y decimos no me imponga su pago fiscal hoy estoy pensando que prefiero dialogar con usted o cerrarle la puerta ya está bien ya está bien con esta historia claro que se imponen las leyes claro que el derecho se impone es lo que diferencia la civilización de la barbarie ellos nos quieren en la barbarie Carlos pues muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy y decirte que mañana te vemos a las 22 horas con tu programa con España Cuestas en el último programa de la temporada más con un auténtico programón y con nuevas novedades ¿no? sí ahí explicaremos todos los resortes de esto que efectivamente es un golpe es un golpe a la justicia y cuando tú asestas un golpe a la justicia es un golpe a la democracia pues ahí lo tenemos mañana especial programa golpe de estado de Pedro Sánchez contra la democracia Carlos mañana te vemos un fuerte abrazo un abrazo fuerte y amigos vamos a continuar porque atención Pedro Sánchez sigue con su purga está purgando todos los cargos ha quitado a la verdad delgado luego delgado había que quitarla después de esa denuncia y de esas noticias que hablaban que tenía 3 millones de euros en paraísos fiscales ha quitado a la señora Alastra Alastra se ha ido para posteriormente dar un golpe de mano dentro del Partido Socialista en breve se quitará a Marlaska en breve a Margarita Robles que ya no aguanta ni un día más y también pues a la jefa de prensa mira que dice esta noticia Pedro Sánchez César a su jefa de prensa Marichat Ruiz Mateos Marichat Ruiz Mateos hasta ahora directora de comunicación del Partido Socialista Obrero Español ha sido destituida de su puesto según ha podido saber el periódico de España Ruiz Mateos era una persona muy cercana al presidente del gobierno y secretario general del PSOE pero también tenía mucha cercanía con Adriana Alastra que dimitió el pasado 18 como vicepresidente general del Partido Socialista Obrero Español era también una persona muy cercana como decimos a la ex vice secretaria general del partido Adriana Alastra después de su dimisión Ruiz Mateos lanzó un tuit de despedida y le decía lo siguiente solo te puedo decir gracias Adriana Alastra gracias por tanto la dimisión de Alastra fue una sorpresa en el PSOE donde se esperaban cambios pero no de una manera tan rápida en los territorios se estaba empezando a achacar a Sánchez la falta de iniciativa y de capacidad para transmitir la acción del ejecutivo pues ahí tenemos la noticia amigos la noticia de que Alastra pues se ha ido pero Sánchez no quiere dejar a nadie de su cuerda es cierto que va en continuo a la purga porque según las confesiones de Sánchez a sus más cercanos no se fía absolutamente de nadie no se fía de nadie ahora se tiene que quitar a Margarita Robles que es la que pone un poco de orden entre comillas en este auténtico desastre de gobierno de esa encuesta ustedes que va a penter o va a intentar que los referendentos ilegales sean aprobados por el nuevo tribunal constitucional de esa cuenta que como acabamos de hablar aquí este tipo acaba de destruir la democracia española y el imperio de la ley bueno Marlaska que está más quemado que el palo de un churrero tiene que salir también de gobierno y ¿quiénes nos quedan? pues peones de tercera alcaldesas de pueblos sin ningún tipo de identidad que rodeen al líder supremo porque el líder supremo no quiere a nadie no quiere a nadie que le haga sombra tiene a Bolaños Bolaños pues ese hombre que con ese aspecto casi bueno siniestro con esa mirada ese pelo medio despinado con las gafas y las cuatro legañas que generalmente lleva y toda esa cuadrilla amigos y la purga de Sánchez va a seguir se quitó a Ábalos se quitó a Redondo ahora a Lastra a su secretaria de prensa en breve a Margarita en breve también a Marlaska ya ha quitado a Lola Delgado es verdad que ha puesto otra comisaria pero Sánchez poco a poco va eliminando aquellos o su núcleo duro para continuar y para continuar dando un golpe no necesita a nadie a nadie de identidad dentro del partido socialista a nadie ¿por qué amigos? porque alguien que tenga un mínimo de dignidad dentro del partido le dirá ¿dónde va usted? señor psicópata ¿dónde va usted? y mientras pues va poniendo gente de tercera que son estómagos agradecidos y que le darán la razón a todo al líder supremo y aplaudirán hasta que el líder supremo diga basta vamos a continuar porque bueno tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido vamos a presentarlo ya a don Javier Villacorta don Javier ¿cómo está usted? hola Jesús bien y tú muchas gracias le veo muy de azul del partido popular el cambio el cambio de candidato le ha hecho cambiar de opinión de toda la vida de toda la vida vamos y confejo al fin del mundo sí sí bueno lo que lo que hacen las cosas lo que hacen las cosas son incomprensibles pero bueno es irónico es irónico le voy a leer un titular de un artículo que han escrito ustedes que dice que el panfleto de escolar ahora persigue a los negacionistas climáticos ya sabían ustedes que el cambio climático de qué depende qué es lo que está pasando con preescolar y con su panfleto de extrema izquierda y con esa actitud que ahora ya están diciendo aquellos que no están de acuerdo con que como dice Sánchez que los incentios es culpa del cambio climático somos negacionistas decían que los negacionistas solo eran aquellos que negaban el genocidio judío o el holocausto ahora ya utilizan negacionismo para todo esto de la izquierda están creando un nuevo lenguaje y sobre todo repitiendo palabras que no tienen sentido a la hora de identificar al contrario bueno lo que lo que está pasando es que el diario es como el escolar son la contradicción continua porque si cualquiera se va a mirar por ejemplo publicaciones de hace 4 o 5 años atacaban a las farmacéuticas y tal y cual ahora no lo hacen por motivos obvios y todo en función a los a los ingresos que les vayan viniendo hacemos referencia también a un vídeo en el que os hacéis una noticia de ok diario en la que habla de las subvenciones que recibe de la fundación de soros es decir esto funciona básicamente de la siguiente forma se ordena se ordena hay órdenes que indiquen cual es el problema que nos tiene que ocupar a todos durante una temporada en este caso la calentología y bueno los panfletos como el de escolar pues son los primeros en situarse pero con poca imaginación como te hablas dado cuenta porque eso de negacionismo y tal negacionistas está ya muy explotado como verás el presidente Sánchez tampoco tiene demasiada imaginación porque también lo utiliza para referirse al tema del cambio climático en fin bueno cosas que que nos tenemos que ir acostumbrando a ver porque parece que ese va a ser el nuevo mantra con el que vayamos a acabar el verano y comencemos en el otoño-invierno yo le voy a hacer una pregunta si yo niego que el señor escolar es un periodista serio primero no es periodista porque no ha terminado en la carrera si lo niego y además que su periódico no es un servicio público a ciudadano sino más bien un panfleto al servicio de intereses oscuros en este caso al negar que este señor es un periodista también soy negacionista por supuesto porque ya sabes que escolar y toda la trupe de la extrema izquierda tienen la verdad absoluta entonces cualquiera que estemos en desacuerdo con todos los dogmas que ellos nos imponen desde su verdad absoluta que es la suya pues somos negacionistas de la verdad ya sabes ahora en verano tiene que hacer frío en invierno tiene que hacer algo más de calor y tener 30 grados o 30 y tantos grados en el Mediterráneo pues es algo anormal completamente en julio y debe ser que no nos ceñimos a los datos científicos pues puede ser pero tenemos ya una edad como para haber pasado muchos veranos en este mundo y saber cómo funcionan las temperaturas de toda España a lo largo de todo el año alguien sin ser científico sabe que si va a Sevilla en julio va a pasar frío o sea perdón calor y si va a Sevilla en diciembre enero y se pone cerca del Guadalquivir pues pasará frío porque hay mucha humedad pero eso no hace falta ser ningún científico eso lo sabe todo el mundo hablando de negacionistas hay una señora que está casada con Nuestra Majestad el Rey Doña Leticia que al parecer niega niega de la cruz y así se vio a la hora de cuando estaba celebrando el día de Santiago pues fue incapaz de hacer la señal de la cruz y cuando sus hijas pues lo hicieron les echó casi una mirada que por casi las matan vamos a verlo y quiero que lo comentes a continuación que opina usted que una señora que se ha casado con el jefe y con el Rey de España que es jefe del Estado España es un país católico están en un acto católico ahí está la próxima reina de España que es Leonor y lógicamente estamos en un país de mayoría católica que hace una señora que al parecer no le gusta nada que es el catolicismo ni el cristianismo cuando España aparte es un país católico es el país que más católicos ha creado en el mundo ¿no? Bueno pues la reina Leticia con Z es un personaje bastante extraño he de decir que a mí no me ha gustado nunca desde un principio es un personaje que no me ha gustado nunca absolutamente nada y que tiene una serie de historias detrás de ellas bastante digamos que extrañas pero esa situación que se bueno aparte todos recordamos la vez aquella de la bronca monumental que tuvo con la reina Sofía a la salida de la catedral de Palma pero esa situación que se vivió en la catedral de Santiago demuestra que además no sabe disimular porque si ella permanece impasible sin hacer la señal de la cruz o sin santiguarse perdón o si o haciendo como que la hace pues bueno pues nadie lo habríamos notado pero ahí lo que llama la atención es las miradas de sorpresa que dirige tanto a su marido como a las niñas es llamativo es una situación llamativa y parece que da la sensación como si que si se hubiera hecho la pues como si se hubiera santiguado pues a lo mejor le habría pasado algo como si fuera la niña del exorcista o algo así o no sé parece como como que no tiene lugar ni para el disimulo es una situación muy extraña y que no se dice cosas muchas cosas deja un poco en evidencia a su marido a su marido al rey de España bueno yo creo que y siento referirme así al rey pero su marido está quedando en evidencia en muchas ocasiones no solo no solo por la reina Leticia sino por el gobierno de Pedro Sánchez sin que permaneciendo impasible ante todo lo que pasa a su alrededor y esto no es más que un poco más de lo mismo las situaciones que hemos podido ver desde que eran novios son unas situaciones en las que siempre lo dejo en evidencia recordaréis creo que fue en la pedida de mano cuando le dijo aquello de no me interrumpas y tal y es una es una situación en la que se le ve a él como un poco segundón siempre con respecto a su relación familiar o a nivel de incluso de la educación de sus hijas pero sí sí a mí me parece que le deja en evidencia y queda en evidencia ella misma porque es que aunque sea por quedar bien si ahí estaba incluso creo que las ministros comunistas en esa en esa misa bueno pues ahí estarían pero bueno están disimulando también y ella pues debería hacer lo mismo es una situación un poco un poco extraña y fíjate que es un vídeo muy cortito de unos pocos segundos pero pero que dice mucho la verdad dice mucho vamos a cambiar de tema mira lo que dice esta noticia dice del supervisor del CNI a un juez del proceso las opciones que baraja el consejo general del poder judicial para el tribunal constitucional dice despejado el obstáculo legal que impidía al consejo general del poder judicial nombrar a los dos magistrados del tribunal constitucional que junto a los otros dos que designará el gobierno de Pedro Sánchez garantizarán una mayoría progresista en el tribunal de garantías el órgano de gobierno de los jueces deberá abordar a la vuelta de las vacaciones esos nombramientos y con un pleno ya convocado a tal efecto por el presidente de la institución Carlos Lermes el próximo 8 de septiembre la incógnita reside ahora en saber por un lado cuántos plenos necesitará el consejo para llevar a buen puerto la designación de esos dos candidatos y por otro en conocer la identidad de los elegidos y en cuanto a los candidatos y aunque fuentes del consejo general del poder judicial avisan de que hasta el pleno de próximo septiembre queda mucho recorrido ya empiezan a circular entre los vocales los primeros nombres los inevitables quinelas siempre supeditadas al iniludible consenso entre estos candidatos de escuela bueno sale el nombre del magistrado Pablo Lucas amigos atención Pablo Lucas que según apuntan esas mismas fuentes seguro estará sobre la mesa de la negociación Lucas magistrado de la sala del contencioso administrativo del supremo es el encargado desde 2009 de autorizar las actividades del centro nacional de inteligencia que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales como las escuchas telefónicas o los registros domiciliarios próximo al expresidente del gobierno Carmen Calvo su nombre salvo saltó a la palestra en julio de 2020 por ser el ponente atención de la sentencia que puso fin al tire y afloja judicial sobre el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos avalando que se llevaran al cementerio de Mingo Rubio y cerrando la puerta a que fueran inhumados en la cripta de la catedral de la Modena como pretendía la familia Franco si finalmente la candidatura de Lucas se pone sobre la mesa se abre un escenario incierto en cuanto al resultado de la votación pues su hermano el vocal Enrique Lucas debería abstenerse con lo que uno de los siete vocales conservadores que se pusiera al nombramiento del nuevo fiscal general debería apoyar para sumar esos doce votos que garantizaría la mayoría de tres quintos Señor Villacorta estamos hablando de nuevo de los hermanos Lucas y la gente tiene que entender quién son los Lucas los Lucas son Lucas del Consejo de Poder Judicial es aquel que dio el voto decisivo para que Lola Delgado fuera fiscal general del Estado y el Lucas del Supremo fue el que según la ley o el propio hijo de presencia que ha demandado esta situación cometió un ilícito de prevaricación porque se tenía que haber extenido a la hora de haber visto bueno a Lola Delgado como fiscal general del Estado porque estaba en medio una decisión de un familiar que era el otro hermano Lucas entonces aquí ya tenemos a un tipo que puede ser miembro del Tribunal Constitucional cuando está metido en un claro proceso judicial y la comisión de un delito muy grave pero se puede dar lo mismo que el hermano el Lucas no se abstenga y cometa otra prevaricación para que su hermano sea miembro del Tribunal Constitucional como la justicia aquí es la que es que es un auténtico cachondeo y además la justicia se aplica según quiera el Partido Socialista si el Código Penal dice esto bueno eso es para otros para ellos es lo que ellos digan y mi pregunta es esto no sorprendería a alguien pues yo creo que no Sánchez o sea esto ha sido siempre así la intervención política en la justicia ha sido siempre evidente en esta democracia tan extraña que vivimos en ese sentido en el sentido de la separación de poderes pero ya con Sánchez ha sido el descaro absoluto yo creo que Sánchez tenía especial interés en meter mano al Tribunal Constitucional sobre todo después de declararle como inconstitucional los dos estados de alarma con lo que se evidenció que no lo tenía controlado y que anda loco por controlarlo y le va a dar absolutamente igual hacer lo que haga falta tal y como ha hecho en infinidad de ocasiones a lo largo de toda esta legislatura le va a dar igual hacer lo que haga falta para colocar allí a quien le interese colocar es más aunque cometa ilícitos ilegalidades le da absolutamente de lado porque ya sabemos que la repercusión que últimamente tienen las medidas y las decisiones que toma este gobierno en la sociedad es totalmente nula o sea ni frío ni calor lo venden perfectamente desde sus medios de manipulación y esto en la sociedad no hace ningún tipo de mella Sánchez va al asalto del Tribunal Constitucional y Sánchez va al asalto de controlar la justicia más pronto que tarde pero ojo el PP se lo está poniendo muy fácil también porque el magistrado que tuvo que dejar su puesto en el Tribunal Constitucional por problemas de salud recientemente el ictus lo había sufrido hacía dos años es decir el problema de salud lo sufrió hace dos años ¿por qué? ¿por qué su salida ahora voluntaria? ¿por qué su baja voluntaria? pues bueno yo creo que la connivencia que tiene el PP de Feijó con el PSOE de Sánchez es cada día mayor y más descarada y lo dice usted aparte de eso a pesar de que lleva los colores del partido azul a pesar de ello a pesar de ello bueno vamos o del Deportivo o del Deportivo de la Coruña también 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 o de la Selección Italiana efectivamente vamos a cambiar de tema porque atención a esta noticia que dice que el juez Presencia y Acodaz preparan la querella contra Elisa Bennett y el diario punto es atención a esta bomba informativa en esa querella se refieren así a la colaboradora a Elisa Berit el juez Presencia dice que es colaboradora habitual del programa de Julia Otero en Onda Cero Julia en la Onda así como de los diversos programas de televisión como las mañanas de 4 al rojo vivo más vale tarde la sexta noche espejo público y Madrid al día y está pasando y desde esta talaya a la que viene acostumbrada la periodista a expandir su mensaje ¿se permite la licencia de decir que el juez Presencia difunde bulos en medios fake? ¿Acaso los medios desde los que opina tienen el certificado de la verdad suprema? ¿Es que solo después desde el auto le atribuía a la superioridad moral de la izquierda y puede opinar? ¿Es que por el mero hecho de publicar denuncias de corrupción sobre ciertos personajes públicos de izquierda ya convierte al medio en fake o de ultraderecha? Es evidente que no y será ante los tribunales donde esta señora tendrá que rendir cuentas y además el preescolar que le tenemos ahí y su diario que también van a tener que rendir cuentas porque bueno la campaña que han hecho contra el juez Presencia es brutal desde ese crédito de hecho no sé si tenemos la noticia que incluso va a preparar también una denuncia contra el público que dice el ocaso de Fernando Presencia al juez corrupto a divulgador de bulos contra jueces del supremo ahí lo tenemos amigos o sea bueno el juez Presencia no ha cometido ningún bulo el juez Presencia ha cogido tenía una información que está denunciada ante la audiencia ante la hacienda y esa información la denunciada ante los tribunales como haría cualquiera de ustedes que tuviera pues sentido de servicio público y claro como esa información o esas denuncias eran contra gente poderosa ahí está toda la maquinaria mediática para pues de alguna forma ir contra él pero es bueno que se vaya contra Beni es bueno que el juez Presencia se defienda y le diga a esta señora que lógicamente que ella no tiene la verdad hacerse luta y que los medios que ella trabaja pues oye se podrá decir cosas que es verdad cosas que son falsas igual que los medios que el juez Presencia sale y denuncia pues estas calamidades ¿no? Además es que esos medios a los que se refiere esta documentación que has estado leyendo tienen muchísimos más recursos de los de los demás yo me doy por o sea el nuestro se da por aludido supongo que el tuyo también y evidentemente los recursos con los que contamos nosotros y con los que cuentas tú no vienen de la mano de ninguna fundación extraña de Dios Soros ni nada parecido o sea vienen de simplemente los ingresos que vayamos consiguiendo con la publicidad en función a las visitas que tenemos nosotros no tenemos ni subvenciones ni nada pero se permite el lujo no solo de insultarnos a nosotros o de calificarnos como como de una ideología determinada y además que extrema sino que de utilizar calificativos contra la juez presencia que no está haciendo más que como tú has dicho que cumplir con una obligación que tenemos todos los españoles si alguien es conocedor de un delito su obligación es denunciarlo entonces lo que hace el juez presencia es conocedor de un delito y cumple con su obligación de denunciarlo amparado además por la famosa directiva que protege a los denunciantes de la Unión Europea que protege a los denunciantes de corrupción que no nos hartaremos no nos cansaremos de decir que no se está cumpliendo no se está cumpliendo porque los hechos nos repitimos el juez presencia denuncia delitos de corrupción o presuntos delitos de corrupción y contra el que se va es contra el juez presencia pero no solo a nivel a nivel jurídico sino a nivel mediático y de una forma como tú podrás ver encarnizada imagínate que nosotros desde nuestros medios humildes nos refiriéramos a alguno de estos de esta forma bueno pues se nos caería el pelo de inmediato parece que hay algunos que tienen que tienen bula para hacer lo que les dé la gana ya claro que estamos hablando de Elisabeni que escribió un libro sobre sobre el juez de su ex marido el juez que juzgó los los atentados del 11M saltándose cualquier norma ética y que 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 se pueda imaginar cualquiera o sea que bueno podemos esperar de todo a ver si estas denuncias del juez presencia estas querellas pueden tener recorrido y por lo menos limitan los calificativos y los insultos que están recibiendo por parte de los medios de comunicación ojo de todas las ideologías en este caso todos se han puesto de acuerdo si te das cuenta don Javier Villacorta pues nos despedimos de usted que tenga unas felices vacaciones este es el último programa de la temporada del mundo del rojo volvemos en septiembre y ahí le contaremos con usted un fuerte abrazo muy bien muchas gracias feliz verano a todos muchas gracias hasta luego y amigos antes de irnos a publicidad le voy a dar un mensaje Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de todos de la costa del sol no se lo pierdan este verano amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene ya José Antonio Vera viene Arturo Picatoste para hablarnos del asesinato de Juan Pablo I por medio de la masonería y también viene nuestro querido Pedro Luis Pedrosa y vamos a hablar como no de lo que está pasando con esa crisis alimentaria y como como amigos Zelensky atención a esta bomba informativa ha vendido prácticamente el 20% de los terrenos cultivables a grandes corporaciones de Estados Unidos ojo y vamos a ver como la crisis alimentaria no está producida por la guerra sino está producida por las grandes corporaciones y por el nuevo orden mundial todo esto después de la publicidad no se vayan porque nadie se lo va a contar hemos dicho una cosa muy sencilla colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso por ser amigos puede ser algo legal pero no deja de ser corrupción no deja de ser corrupción